Perfecto. Gracias por venir. Gracias Roberto para organizar todo esto con la Escuela 42. Entonces voy a hacer una presentación de una introducción sobre el mundo V3. Vamos a hacer un tema un poco más, digamos, interactivo para que sea más interesante también. Así que si tenéis cualquier pregunta, me podéis interrumpir, levantar la mano y nos vamos hablando. Sí, por empezar, lo hacemos a través de Web3 Family. Es como un grupo en VTOP donde hacemos charlas, debates, talleres, escenas. Pero empezamos también con conferencias y quizás igual vamos a hacer como hackathon. Así que bueno, si os gustáis programar, podéis seguir y vamos a ver igual en los próximos meses. Mañana tenemos un evento también en su relación. Entonces, sí, podemos empezar con una interacción. Quizás cada persona tiene su interpretación o su versión de lo que Web3 significa. ¿Alguien quiere compartir su definición o una definición? ¿Roberto? ¿Roberto, quizás? Bueno, yo, Web3 quiere decir que había Web1 y después Web2, por lo que puedo entender. Entonces, Web3, ¿qué es? Es más que 1 y 2, ¿no? ¿Y cómo sería eso? Vale, sí. Tiene sentido, pero a profesor. Bueno, yo creo, bueno, la Web1 hace tiempo, la Web3, que hasta ahora es la Web2, que estamos con redes sociales, es la Web2. Y entonces esto estaba centralizado, entonces la Web3 es el nuevo paralelismo a nivel de descentralizar toda la información y pasar, entre comillas, el poder o lo que sea, los humanos. Esa es la teoría. Supongo que tengo entendido. A partir de aquí, se pasa el testigo. ¿Otra persona, quizás? Bueno. Ok, pasamos de esto porque estamos más aquí, creo, los dos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, está al lado la idea, ¿no? El Web1 es como el web que podemos solo leer, digamos, que no hay interacción, ¿no? La única cosa que podemos es leer la información, los textos estáticos, ¿no? El Web2 es el web donde hay interacciones como los social media, de Facebook, de MySpace, también de Wikipedia, donde es contenido que está creado por todo el mundo, ¿no? Que no es un contenido creado por solo la persona atrás del sitio, pero por todos los usuarios. Y el Web3 es cuando la gente que consume y que cree el contenido puede también, no sé cómo se dice en español. Poseer el contenido, sí. Y la idea es poseer como digitalmente, que significa, vamos a ver después, pero es la clave, ¿no? Que ahora, si estamos en Facebook o en Twitter, cuando creas el contenido, es Twitter que posee el contenido, ¿no? Y si mañana, dice, yo te bloqueo tu cuenta, lo pierdes todo. No es tuyo, al fin. La otra cosa que quería decir, es que Web3 es una palabra que también contiene, es la idea, digamos, es que contiene muchos conceptos, como que están todos contenidos, como el conceptos, como el concepto de las criptomonedas, de los NFT, de blockchain, de wallet, de los DAOs, de, bueno, esta idea es como una palabra, digamos, un poco clave para poner un poco de todo y para, digamos, simplificar un mundo bastante complejo, ¿no? Una parte importante, que vuelve muchas veces, son los, no sé cómo se dice, ideas, ideales de Web3, bueno, son más, digamos, los ideales del principio, de los, de Satoshi Nakamoto, y de los otros cypherpunks, las personas que empezaron todo este movimiento, ¿no? La idea es que tener un mundo de una versión del web mejor que lo que tenemos antes, bueno, lo que significa es que tenemos un mundo más descentralizado, el punto de vista tecnológico, y también del punto de vista de los líderes, lo vemos aquí, con el tema de las organizaciones, más horizontal, también del punto de vista de la tecnología que sea más abiertas, así que sea open source, que sea disponible públicamente, y un mundo donde sea transparente, pero también donde la privacidad es muy importante. Esto es un punto muy complicado, ¿no? Transparente y privacidad ahora está volviendo todo el tiempo en este mundo crypto. Y libertad, como viene con este control donde hablamos antes, como el web3 llega con una versión del web donde el usuario es más en control de su data, ¿no? Y otro punto que sale muchas veces es community first, es que la comunidad es lo más importante como, digamos, comunidad es como usuarios de una tecnología, puede ser como comunidad de Facebook, de los usuarios de Facebook, en el mundo web2, digamos, y en el mundo web3 es más como comunidad de proyectos, puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, puede ser una DAB pequeña, puede ser cualquier cosa, pero con el poder que tienes, cuando estás en control de tus fondos, tienes más responsabilidad y poder, ¿no? Y por eso la comunidad, el usuario, tiene más responsabilidad y más importancia. Así, algo gracioso para los programadores es el mundo en programación, ¿no? Si estás en Linux, haces como los accesos, es read, write, execute, y aquí está read, write, own, está un poco como, relacionado un poco, ¿no? Llegamos al punto, quizás final, vamos a ver, cuatro, unas personas hablan del web5, así que, veremos, pero, pasando de broma, es una manera fácil de recordarse de esto. Así, ahora funciona. ¿Cómo funciona esta parte, la tercera parte de poseer, no? Es como la gente dice, ok, posees algo digitalmente, pero, ¿qué significa? ¿Cómo, cómo lo haces, no? Es muy, para simplificar, ¿sí? Esa es una pregunta. ¿Cómo podemos empezar para hablar de poseer algo en el mundo web3? Podemos empezar con, ¿cómo poseer cripto? Bueno, si mañana quieres comprar un poco de Bitcoin, ¿cómo lo vas a poseer y guardarlo, seguro, no? Hay tres maneras. Lo guardas en un exchange, como Coinbase o Binance. Lo guardas en un software wallet, como MetaMask, que es el más conocido. O, lo guardas en un hardware wallet, como Manager o FED, como USB. Dispositivo. 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 Para guardar su cripto más seguro. Gracias. Es como un USB, parece como un USB, pero tiene una pequeña pantalla y para cada transacción tienes que validar físicamente que cada transacción es correcta y es lo que quieres saber. Así que es muy difícil de hacer un hack. Mucho más difícil que un software wallet. Los software wallets son muy fáciles de piratear y bueno, hay muchos casos que la gente pone un poco de dinero en su software wallet. Después un poco más, así que voy a comprar más tarde mi lejo, mi tresor. Y ya está. Un día se levanta, se conecta y está todo perdido. Entonces, ¿cómo pasamos de un mundo al otro? Es que, tú compras, bueno, haces tu transferencia o compras con tu tarjeta en el exchange y después lo mandas a la blockchain. Y lo mandarlo a la blockchain, bueno, es el otro, en el otro lado. Mandarlo a la blockchain, es decir, mandarlo a tu wallet. Tu wallet es bueno, tu software wallet o tu hardware wallet, tu ledger o tu trezo. En este caso, si quieres hacer el otro lado, ese es el paso, ¿no? De la blockchain, desde tu wallet hasta el exchange, hasta tu banco. Y ese es el swap aquí en el exchange. Voy a compartir este slide después, así si quieres mirar con más tiempo y tal. Pero es más para que todo el mundo, aunque sea nuevo, puede saber más o menos cómo entender el proceso. Bueno, la idea es que vamos a decir, bueno, yo quiero tener todo en control. Yo voy a utilizar un wallet, ¿no? Metamask o un Tresor o Ledger o lo que sea. La diferencia es aquí, ¿no? Si estás utilizando un wallet, hablamos de self-custody. No sé si es una traducción de esto. Custodia propia. Custodia propia. Bueno, la idea es esto, que el concepto es que tú estás responsable de tus fondos y estás 100% en control. Y custodia significa que estás guardando tus fondos sobre un exchange, ¿no? Es como un banco, más o menos. Pero la diferencia es que si mañana tiene un problema... Gracias. Perfecto. Todo bien. Para explicar un wallet, para la gente que está descubriendo este mundo, hay una analogía muy simple, ¿no? Es que en el mundo de finanzas tradicional, para hacer tonos de acción, utilizas tu tarjeta bancaria. Bueno, en el mundo cripto, utilizas un wallet. Pero vamos a ver que es un poco más complicado. Y la idea es que tu tarjeta bancaria controla los fondos sobre una base de datos centralizada. Y tu wallet es para controlar tus fondos y tus NFTs sobre una blockchain. Una diferencia más grande también, es que si mañana pierdes lo que llamamos tu SII, todo está perdido. Es la diferencia muy grande de tu tarjeta de crédito, ¿no? Digamos que mañana la pierdes, tu llamas tu banco y te puedes recuperar todo. Con un wallet es un poco más peligroso, digamos. Bueno, ahora hay wallets con versiones como de social recovery. Pero, digamos, la versión tradicional, la más utilizada ahora, son los wallets que no tienen este sistema. Y si tú pierdes tu SII, todo está perdido. Bueno, es como cash, al fin, ¿no? Es lo que digamos que cripto es digital cash. Tu SII, para explicarlo un poco más, son 24 palabras, es esto. Es como tu backup para hacer tu recovery. Para recuperar tu cuentas, si pierdes tu wallet. Digamos si mañana has tu SABIA. Mi wallet, ¿sí? Mi wallet. Mi wallet. Mi wallet. Está bien. Está bien. Ahora, vamos a ver. Si mañana abres una cuenta sobre tu móvil y lo pierdes, tienes tu SII, tus 24 palabras, para recuperar tus cuentas. cuentas. Si has perdido tu wallet en tu móvil y también tu 24 palabras, ya está, todo está perdido. Estas palabras están relacionadas a muchas private keys. Private keys digamos que están relacionados a tus cuentas. Cada private key es una cuenta diferente. Es, bueno, simbólicamente se puede ver así. Una private key solo es una cuenta y una SID es muchas cuentas. Así que es más o menos padre, la SID es padre de muchas private keys. ¿Cómo se llama? ¿Trave privadas en español? Private privadas. Y SID, no sé si semillas se traduce también. Vale. Vamos a entrar en un mundo un poco más técnico para explicar cómo funciona todo esto. Todo este mundo de SID, private key, public key y tal es el mundo de concripción, que todo esto ya existía antes del mundo cripto, ¿no? Que ya estaba utilizado por gobiernos y servicios secretos para militares, para cualquier sistema de seguridad para ser seguro que la gente no puede acceder sin tener a esta fraude. Este campo de profesión se llama criptografía y hablamos mucho de PKC, public key criptografía, que se llama también asymmetric encryption. Y se puede leer mucho sobre este tema. Es muy viejo, ¿no? Esto lo vemos como, como decías, al mundo como Bitcoin, Ethereum, esto se ve muy jovencito, como que de 14 años más o menos. Pero se puede ver mucho más antiguo si vamos en este mundo de información. Voy a explicar cómo está relacionado. Como he dicho antes, está utilizado para hacer comunicación segura y para guardar data seguramente. ¿Cómo funciona? Tenemos una clave pública y una clave privada. Y la clave pública es como decir algo que puedo compartir públicamente. Digo, chicos, ¿queréis mandarme un email encriptado? Esto es mi clave pública. Lo puedes encriptar con esta clave pública. Y solo hay una clave privada que puede decryptar. Y solo yo la tengo. Así, toda la gente puede utilizar la misma clave para encriptar. Lo puedo encriptar, lo puedo comunicar públicamente. Y yo soy la única persona que puede decryptar todos estos mensajes, ¿no? Bueno, es el proceso. Así que este proceso está utilizado desde, no sé cuántos, quizás, cuarenta años, cincuenta años. Está descubrido, ¿cómo se dice? Descubrido. Descubrido. Descubrido en las sesentas, setentas, por la inteligencia del Reino Unidos. Así que sí, está utilizado hace cincuenta años, cuarenta, cincuenta años, más o menos este sistema. Por eso podemos pensar que es lógico que es después utilizado seguramente por el mundo cripto también. Y hemos visto cómo está utilizado para la comunicación de mensajes encriptados. Como yo digo, es mi clave pública y la gente me puede mandar mensajes, ¿no? Es el mismo sistema, digamos, en el mundo web 3, pero para mandar cripto o NFTs. Yo digo, es la clave pública de mi wallet y después cualquier persona me puede mandar bitcoin o stablecoin o ethereum o NFT o lo que sea. Es el paralelo, ¿no? Y por eso volvemos más o menos al principio, ¿no? Que hemos hablado de web 3, cobre como todo el mundo, cripto, NFT, wallet, blockchain. Lo vemos así. Todo esto se pasa sobre el mundo blockchain. Las transacciones se pasan sobre blockchain. Y son cripto y NFTs y pueden ser más cosas. Hablamos después de DAOs. Son transacciones que se hacen de esta manera también. Entonces, en el mundo blockchain tenemos dos tipos de tokens. Entonces, hay los fungibles y los no fungibles. Entonces, los no fungibles son los NFTs, ¿no? Los de bodies y tal. Los de bodies representan, digamos, la propiedad de algo digital o físico. Ahora, digamos, estamos más enfocados en la propiedad digital porque es lo más simple, ¿no? La idea no es que mañana si tengo un NFT la gente no puede hacer el right click sale. La gente todavía puede copiar la cosa digital, la imagen o la video o lo que sea. Pero el NFT tiene todos los derechos legales, digamos, ¿no? Si mañana yo grabo una canción y la mando a mi amigo y quiere los derechos, yo puedo decir, mira, yo vamos a hacer un contrato y cuando me mandas el dinero te mando el NFT y este NFT representa el derecho que tienes para utilizar esto legalmente y tener todos los royalties. ¿Se dice royalties? Muy bien. Es, digamos, más un contrato legal que otra cosa, ¿no? Y los fungibles son todos los coins en el mundo, bueno, de Bitcoin, Ethereum y tal. Es como dinero, ¿no? Es intercambiar sin hablar, ¿no? Es como fungible. La diferencia con los NFT también es que, bueno, si mañana yo quiero vender uno, tiene que, es como Wallapop, ¿no? Tengo que tener un deal, digamos, con alguien, tenemos que juntar un preso que los dos estamos listos para hacer la transacción. Voy a seguir un poco porque creo que hemos ido un poco más rápido que lo que pensaba. ¿Si tenéis preguntas o queréis también participar? En cuanto a frase semilla, ¿se puede cambiar la frase semilla? No, no se puede cambiar. Está... ¿En ningún modo? Sí, en ningún modo, no. Está generado por tu wallet y no se puede cambiar. Sí, está hecho al principio cuando haces el setup y ya está. ¿Y en el Ledger se puede hacer esto tampoco? ¿En el Ledger? ¿Qué quieres decir? Sí, sí, está generado por tu Ledger. Y no hay ningún, es decir, no hay ninguna opción de que se pueda cambiar en el futuro esto? No, porque... No es posible, vaya. No, porque es generado cri... No sé cómo se dice. Criptográficamente. Criptográficamente. Criptográficamente, exacto. Así que, si cambias una palabra, en teoría significa que está relacionado a otras cuentas. Si cambias una palabra o una letra, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí. ¿Antes has dicho que han hackeado wallets frías? De software wallets? Sí. Bueno, hardware wallets también. Pero es que hay gente que ha perdido dinero porque ha hecho alguna cosa o que han hackeado en sí. Los dos. O sea, es... Si hackeas la blockchain, hackeas una... No, no es la blockchain, es el wallet que tú utilizas. Si mañana utilizas un wallet en tu móvil o ordenador, y tienes un virus, o alguien tiene acceso a tu ordenador, de cualquier manera, ya está. El hackeo, básicamente, es que saben tus palabras, claro. De alguna forma. Bueno, hay muchos hacks diferentes. Puede ser esto. Es como un... Brute Force. No sé cómo se dice. Sí. Fuerza Bruta. ¿Dice Brute Force? Fuerza Bruta. Fuerza Bruta. O sea, si se puede hacer un Brute Force, o se pueden hacer muchos hacks que sean Social Engineering, ¿no? Que te manda un phishing, un email, que te dice, ah, vas a este enlace, haz eso, haz eso, haz... Crees que vas a hacer una transacción pequeña para acelerar un sitio, para hacer lo que sea, y te roba todo, ¿no? Hay muchos hacks muy diferentes, pero también para hacer el... eh... Fuerza Bruta, sobre los software wallets, es muy fácil. Es que hay... hay muchos videos, lo puedes ver en YouTube. Fuerza Bruta, de cualquier wallet, y lo vas a encontrar. Sí. Por eso los hardware wallets son muy importantes, porque hay unos casos de hack, pero es mucho, mucho más difícil. Yo, la forma como lo veo, es como dejar tu bicicleta en la calle, con tu una cadera, ¿no? Tienes mil bicicletas en la calle, si algún chico quiere robar una bicicleta, va a buscar, ¿qué? La bicicleta, la más bonita, que puede venderlo más caro, que tiene la cadena más pequeña. Entonces, el mundo cripto es más o menos así. No puedes garantizar que no vas, la gente no va a intentar hackearte, pero si tienes una cadena muy pequeña, bueno, digamos que es como dejar tu bici en el arrabal con una cadena pequeña. Más o menos, seguro que si te llevas dos o tres horas, vuelves y no hay nada. O sea, fuerza bruta sería generar las palabras clave y... No, es encontrar una... una debilidad en el software. Pero eso es menos... común. Es menos común, pero es posible, pero digamos que es... lo más común es social engineering, que pasa mucho. Una cosa, siguiendo con el ejemplo de la bicicleta que dices, si tú coges la persona que te coge la bicicleta, puedes demostrar que es tú, ¿no? Con los papeles de clásico. Sí. Eso, en el mundo cripto, ¿cómo se traduce? Eh... La sensación que si alguien puede robarlo, es suyo. Bueno, el... Bueno, digamos que está... si está todo pasando, imagino, digitalmente, que es una persona que sea en otra parte del mundo. Si tienes acceso a tus fondos, eh... Es la primera persona que mueve los fondos que engaña, digamos. Si tú te das cuenta que una persona está hackeando tu... o ha hackeado tu cuenta, la primera cosa que tienes que hacer es mover los fondos a una cuenta que no está conectada, ¿no? Es decir, esos fondos que has perdido son irrecuperables. Sí. ¿Cómo? Si no están fiscalizados, sí. Bueno. Va a seguir adelante. Yo lo veo... o sea, una cosa es el dinero, pero esto que entiendes... Son fondos, que sean fondos o NFT, si está... Si está... Si... 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 Si no está en tu cadera, ya no es tuyo. Sí, si no está en tu wallet, no es tuyo. Bueno, es tuyo teóricamente, pero está perdido. No, técnicamente ya no es tuyo. Técnicamente no es tuyo, está perdido. ¿Y a ninguna manera de recuperar algo? El problema es que pasen por sitios que camuflan toda la criptomoneda. Bueno, sí, todo esto... Tu rastro lo puedes seguir hasta que llegas por un lugar que pierdes el rastro, si vas a pasar por algún sitio este. Sí, es un tema muy complejo. Podemos hablar mucho de esto, pero la idea es que es un sistema global, ¿no? Y si mañana tienes un chico que está, no sé, en Asia, en Filipinas o no sé qué, que tiene acceso a tu wallet y que hace una transferencia. Igual, primero no sabes dónde está el chico. Igual crees que está en India, que crees que está en Argentina, que crees que está en Noruega. ¿Cómo vas a encontrar? Y segunda cosa es que sí, puede mandar los fondos a través de sistemas para camuflar, ¿no? Al final, el dinero es una cosa, pero yo creo que lo más peligroso es el tema del NFT, ¿no? Los NFTs es... Es muy interesante lo que decías de los contratos, pero este de los royalties que decías... ¿Cómo? Este de los royalties que decías de una canción, por ejemplo, de generar un NFT, digo, pues te cedo los derechos a esta canción. Yo si puerto eso y me quedo en ese NFT, paso a ser el propietario de los royalties de esas canciones. No, si pierdes en el NFT está todo perdido. Quiero decir, pero tú has conseguido... Ella hace una canción... Sí. Te da los derechos a ti... A través del NFT, sí. Yo te lo robo. Entonces, ¿me quedo yo los derechos a la canción? Sí. Sí, porque el NFT lleva todos estos derechos, ¿no? A ver, a ver... Si hay un smart contract por el medio que te dan los royalties, te quedas con los royalties, pero que si tú quieres ir a juicio, a perseguirlo, pues ahí el propietario original puede saltar y decir, esto me lo han robado. Vale, o sea, sigue habiendo esta capa humana. A ver, mientras que te mueves en el mundo de Cristo, ahí sí que no lo puedes demostrar. O sea, para... O sea, oye, es lo mismo. Pero si tú luego acudes a juicio y tienes como un sistema tradicional... Ahora, entonces, sí, si hay dos conexiones, no el punto real, pero el... La capa humana sigue estando. Y decir, oye, no, que yo 10 NFT a tal persona. Sí, eso es lo que decía él, que si lo has denunciado, me han robado esto. Y luego esta personalización, ah, se ha usado mi canción, tal, pero... pero yo soy el propietario porque tengo la inteligencia. No, no, el NFT está denunciado como robado. Eso sí, pero bueno. Que si el NFT tiene un par contra de la royalties, ahí no puede ser. Este tema también para el NFT está cambiando, evolucionando, porque tienes muchas plataformas diferentes, muchas compañías diferentes, y digamos se puede manejar un poco más fácilmente por el tema del humano, que digamos que si es tu amigo que hace el NFT y tal, que quizás, bueno, si es posible, es tu amigo, es una persona que quiere, que conoces y tal, pero si hablamos de un proyecto que digamos más, más tema tradicionalmente blockchain, si está perdido, está perdido, no van a hacer una nueva edición. Si mañana, mira, si mañana tienes un CryptoPunk que vale no sé cuántos, y te lo roban, no van a hacer un nuevo para ti. Nunca. Eso 100%. Eso es similar para cualquier colección que tiene mucho valor, nunca. ¿Por qué? Porque si hacen un nuevo, una excepción para ti, mañana una excepción para otro chico, mañana otro, otro, otro. Y eso que significa que el valor de la colección cae hasta cero. Porque la gente que colecciona, colecciona comprando esto. La redificación de esta cosa, ¿no? Solo hay 10.000 versiones de este PFP y de este NFT y ya está. Es lo que compras y es lo que coleccionas. Y bueno, ahora estamos hablando de si haces NFT de música, que estoy en contacto con un artista, no sé qué. Bueno, eso puede ser diferente. Y bueno, vamos a ver muchas versiones, ¿no? Del mundo de tres. Pero bueno, creo que ahora lo entiendes un poco mejor. Que igual que la plataforma lo va a hacer un poco más diferente también. ¿Otras preguntas? Para empezar a hablar del mundo blockchain, hablamos empezando por Bitcoin, ¿no? Porque Bitcoin, digamos, es el rey de las criptomonedas, ¿no? Es la cripto con que todo empezó, ¿no? Y esto es como una... ¿una mapa? ¿una mapa? Una mapa de la red Bitcoin en el... ...de los nodos que están minando y validando las relaciones, ...del mundo Bitcoin? Si mañana yo mando un Bitcoin a cualquier persona en el mundo, esta red de nodos va a confirmar la trono de acción. Y que la persona sea aquí, en la misma sala o en la otra parte del mundo, la trono de acción toma el mismo tiempo, 30 segundos o algo así, ¿no? Y tenemos 14 mil y pico nodos ahora. Y se ve mucho que están muy concentrados en Europa y Estados Unidos. Así que, bueno, hablamos del mundo descentralizado y tal, pero realmente estamos bastante concentrados. Y, bueno, en su momento, lo habíamos conocido. Y tenemos algo, en su vida, en el periodo. Y los dos sistemas los más desconocidos y los más desempleados son diferentes. Y, por lo tanto, están presentando esto. O sea, los nodos están presentados en Europa y en Estados Unidos. Pero, ¿qué son las granjas estas típicas que antes estaban en China? Ahora, ¿dónde están presentados en Europa y en Estados Unidos? Sí, hay muchos también en China. Pero ahora, en China estaba el país que tenían los más nodos hasta hace dos años. Ahora es en Estados Unidos. Ahora es en Estados Unidos. No era la minería que estaba en China. ¿Somos? No era la minería que estaba en China que se movió acá hasta acá. Sí, sí, allá. Bueno, en China hay muchas compañías milagros. Todavía hay muchas. Pero ahora, el número uno es en Estados Unidos. Está, tal vez, realmente reciente. ¿El primer país que salía ponía como no identificado o así? No, no es en Estados Unidos. No sabe exactamente. Pero, sé, aquí en Estados Unidos, Alemania, no sé por qué no está en China. Realmente, Estados Unidos, China y Alemania. Bueno, esa es la idea. Bueno, tenemos en Asia, en China y Europa muchísimos. Y en Estados Unidos, un poco en el resto del mundo. Pero, bueno, estamos, obviamente, eh, todavía, trabajando en estos procesos que ven en África, en África, en África, también en Sudamérica, en África, también en África, también en África, también en África. Y la idea, que no sé si todos estos, me imagino, es que para hacer un nodo de Bitcoin, para hacer un miner, utilizas un programa, que utiliza mucho edificio. Esto se llama tu fórmula, que es para la realidad que sirva una versión, ¿no? Y, eh... ¿Cómo? ¿No? ¿No doy dinero? No. ¿En Bitcoin? No. Sí. Y hay diferentes tipos de nodos, ¿no? Tenemos también, eh, el mundo, eh, Proof-State, ahora. Bitcoin estaba muy bien, por ejemplo. Por software, que se utiliza mucha felicidad, mucha felicidad para confirmar las generaciones. Y ahora, eh... Eh... Ethereum, eh... Utiliza Proof-State. Ethereum tenía, eh... Utilizaba, antiguamente, Proof-State. Y ha cambiado, hace más o menos 6 meses, a Proof-State. La idea es que, es un sistema donde no se utiliza tanto energía, es mucho más ecológico. Pero, eh... Es un sistema muy diferente. Si quiero hacer una validación, eh... Tengo que poner, como dijimos, un stake. Es como un depósito, ¿no? Como... Si adquilo una casa mañana, tengo que cuidar, como uno o dos meses de depósitos, de seguro, ¿no? Si... 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 Cuando me voy de la casa, tengo mal, eh... Guardar el dinero. Si... 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 daño financiero es más o menos así pues tomar parte pero tienes que dar un depósito cuando haces el depósito puedes confirmar y si mañana cuando estás validando haces algo mal te toman una parte de tu depósito bueno la versión digamos significa como uno de los típicos tipos pero es más o menos así y esto se está utilizando ahora por más o menos todos los sistemas en el mundo de blockchain en el mundo de todos los sistemas del computador de Ethereum como Average, Cosmos, Polygon, Cusana, lo que sea son bueno antes de Ethereum estaba aquí por web y tenía cuenta sí pero puede ser los dos con los dos sistemas no es posible que no es posible que toda la blockchain se ha utilizado no podría hacer el scaling no podría pasar bueno por ejemplo que tendría que tener un mundo donde no sé no quieras comprar un montón de minas sacar el mundo no creo que el cambio no creo que se pueda no creo que 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 se pueda hacer el scaling de la garantía sí, sí de depósito si es más es más desancharizado Esta pregunta que estás preguntando. Si el Google Stake está mejor que el software o el otro, y eso es más como hablando de trade-off, ventajas y contras, que cada sistema tiene sus ventajas, que no es decir que es mejor uno o el otro, depende de la utilización. El software es más descentralizado, por eso también que para el sistema que tiene como Bitcoin, en ese sentido, bueno, no lo podemos, de todas maneras, no lo podemos cambiar, creo que sería posible. No, porque no hay líder, y ahora si alguien quiere cambiar algo, no es suerte. Es muy bueno así, ¿no? Sí. 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 Pero igual, Fucostake es muy nuevo. Digamos que los redes, bueno, el nivel de Fucostake más grande es ahora, es el mismo, y está en menos de 6 meses, está en evolución, ¿no? Y igual vamos a tenerlo más descentralizado, más inclusivo, ¿no? Que la gente pueda participar con menos. Eso es un gran argumento para el Fucostake, ¿no? Porque realmente hace que tienes más usuarios, porque van a comprar tu moneda para poder tener más stake. En el Fucostake, ¿no? En el Fucostake también, ¿no? Que es más como algo similar a lo que cuando hacemos con el banco, ¿no? Es como atractivo. En el banco yo tengo 2 o 3 por ciento al año, no sé qué. En el Fucostake, la gente lo debe relacionar así, ¿no? Con tu moneda de Fucostake, me pone a staking, 5 por ciento al año, y está hasta una semana, es que ya en 10 años sigo hasta un año. Y ya está. De una manera, psicolíticamente, se ve un poco así. Pero... La atracción, bueno, antes de ser Fucostake, también, No sé si no lo veo para mí como usuario, usuario, no lo veo tanto como, bueno, es mejor, pero es como, wow, con lo que voy a ganar mucho. Porque es inflación al fin, ¿sabes? Es como, bueno, quizás tienes 5% de oranía, pero todo el mundo tiene 5% de oranía, entonces, relativamente, es cero. Bueno, sí. Si tienes un modelo de staking, sí, pero no todos los demás tienen staking, la diferencia entre staking y... Es que tienes mucho menos riesgo. Es una inflación. Si no tienes un staking, no... Esta también no es nada. No sé. Cada persona lo ve como quiere. Hay muchas personas que también no quieren tener un staking, por el tipo de miedo de riesgo. Sí, la clave es más entender las diferencias, la introducción, así que la gente, cada persona puede, después, pues, escuchar más, a mi hermana, a ver vídeos, la idea es más entender los principios, que, bueno, es más ecológico, pero es bueno, y es más rápido, pero, bueno, es más saludable. Sí, está ahí, entonces, el... El mismo de las ventajas, pero el precio es más importante. ¿Qué dice? Sí, sí. ¿Continuamos un poco más? ¿O queréis hablar? ¿Hacemos un círculo y hablamos más? ¿O cómo todo lo queréis hacer? ¿Seguimos un poco más? Un tema importante es el tema de los table points. Es básicamente que una unidad de fuertes de estas criptomonedas va a ir en la zona. ¿Por qué queremos esto? Es muy simple. Queremos todas las ventajas de nuestro criptomonedas, que está accesible 24 horas al día, por el día del año, y es un sistema global. Que está todo el tiempo accesible. Es imposible detarar si yo mando dinero a Roberto, que sea aquí o en Galán, da igual. Ninguna empresa puede estar a detrás de esta generación. Que sea un gobierno, que sea judicia, que sea su madre, cualquier persona, es imposible. Esto es potente. Y tenemos, bueno, mucha más ventaja, todas las ventajas del mundo y una ventaja muy importante es la estabilidad de una moneda de gobierno. Y esto, para millones y millones de personas en este mundo, es muy importante. Temos un mundo donde hicimos 8 billones de personas y imagino más de 3 billones o 4 billones que no tienen una cuenta bancaria, que no pueden dejar una cuenta bancaria. Solo con el wallet, que se puede entrar en el 5 billones, ahora la gente puede tener una cuenta para hacer una versión criptomonedas y una versión de este botón. Y así acceder a un nuevo inventario. Así que no es solo para nosotros, en el mundo desarrollado, que no es solo para hacer un acceso bueno, a no sé, cual compañía, en el 26, o en el Google, o lo que sea, que se debe inscribir en 5 minutos. Ahora, es un mundo que se abre a cualquier país del mundo. Y se puede hacer con un teléfono de un Android de 32, o un iPhone de Nintendo, da igual. Entonces, es una parte interesante del mundo cripto. No hablo del mundo NFT, pero del mundo cripto. ¿Sabes? Ahora, si una persona compra cripto, la única cosa que quiere es que sube, ¿no? Si más mañana, cualquier persona compra una cripto, te dice, yo creo que sube y ya está. Es la única cosa que quiero pensar, tiene que subir. Bueno, ahora tenemos algo diferente. La única cosa que quieres es que guarde a su precio y ya está, ¿no? Y se puede pensar un poco como un nuevo PayPal, ¿no? Entonces, entonces, ahora está más utilizado como el que va a ser la C2P. Y en el mundo profesional, hay muchas compañías, que sean Startups, que ahora fallan sus empleados, o agencias, y tal, en el exterior. Lo más, bueno, digamos que en este mundo, el USDC está muy utilizado porque es más regular, ¿no? Y está muy utilizado, ¿no? Y está muy utilizado, ¿no? Y está muy utilizado, ¿no? Y por eso, ahora, en el mundo corporate, de cripto, USDC, si mañana haces un contrato de programación, es un contratador autónomo, para una compañía, no sé, en el país, en el estado, en los Estados Unidos. Igual que va a tener que preguntar, 90% de los casos, si se acepta su decisión. Y habré muchas oportunidades, ¿no? Porque hay muchos desarrolladores que están en países donde hacer promociones de los Estados Unidos, hacia su país, es muy difícil. Pues así. Yo no soy ruso. Puede ser desarrollador de puta madre. Si mañana quieres comprar o contratar una compañía en los Estados Unidos, puede ser bastante complicado. Por el tema, pues, al menos, quiero ser honesto. Una cosa. Al final, las Stringo Coins pertenecen a compañías. Eh... Si y no. Digamos que el sistema, a través del Stringo Coins, pertenece a una compañía. Y... Usds, está muy centralizado. Porque el sistema pertenece a una compañía, está muy, digamos, tradicional, ¿no? Que ha hecho blacklisting en unas cuentas, y que no pueden hacer ahora conexiones con Usds. Pero... El... El DAO, este, es lo más descentralizado, y es una fundación... que está ya, ahora, cerrada, y es una DAO, que está en otras horas. Es que... Es que... Es que... Es una organización desintelizada, digamos, que tiene una parte legal normal. Pero muy, 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 muy básica, muy pequeña, que la han guardado solo para hacer unas cosas. Pero cada... Cada persona en este proyecto pertenece a un pequeño... Una pequeña compañía, que está como una agencia, ¿no? Contratada por la DAO. Al final, decía que eso está responsable, ¿no? No, no... El... 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 Bueno, el Usds sí, y el USTT sí también. El Usds tiene una historia bastante mala. Bueno, con ti ya pasó. Sí, 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 sí. El Usds tiene una historia bastante mala, pero bueno... Está siguiendo... Está siguiendo... De manera otra... Sigue. El Usds es como el nuevo Usdt, que está reemplazando, porque está muy... Está muy descentralizado también. Pero su historia está mucho más limpia, digamos. Está en relación con la sociedad, con la sociedad financiera. Estados Unidos... Haciendo muchos esfuerzos para hacer lo más legal posible. Y DAI es... Bueno, es antiguo. Y su objetivo es quedarse lo más desentralizado posible. Quedarse lo más puro, lo más cerca de los ideales del mundo. Y... Y... Eh... Sí, una cosa importante es ver que... Eh... No es como... No... No es un... Un... Jueguito. ¿No? Es un... El mundo de... De los... De los... De los... Es muy grande. Y hablamos ahora, eh... cien cincuenta billones de dólares de valor de este botón en el mercado ahora es que si mañana tienes el segundo trabajo de 1.000 billones de dólares es un segundo más para el negocio esto lo que esta pasando ya y se puede ver que bueno el primero bueno esto esta cambiando el dinámico esto es septiembre pero se puede ver el valor de cada día de USDT son estadas 67 USDT 50 estamos volando de billones pero esto ha cambiado mucho hace 6 meses y ya esta muy diferente creo que podemos terminar así si no nos vamos a quedar toda la noche una cosa que quería terminar bueno ya esta esto es el enlace si queréis tomar en la foto o mirar para el mitad y el evento de mañana en el ático en Pobrelu bienvenido es en inglés más así para nosotros gracias para vosotros por ir venir ese tema es como aquí es charla y después como más debate ahora nos vamos después un bar, restaurante para iniciar algunas más así que bueno si queréis conocer más gente es abierto y gracias ¿sí? la charla esta ¿sí? ¿sí? ¿sobre qué trata? eh es una mujer que tiene un proyecto muy interesante en el mundo eh fundraising ¿sí como se dice? ¿recaudar fondos? ¿recaudar fondos? ¿recaudar fondos? de recordar fondos de recordar fondos pero en el mundo web 2 que es eh finanza tradicional pero ahora está como haciendo como un poco como un un fuente entre el mundo finanza tradicional y organizaciones tradicionales bueno tradiciones del mundo web 2 y el mundo web 3 que está está ya eh utilizado para más de 30.000 eh no 15 videos organizaciones que están utilizando su su plataforma para subir fondos ¿sube? 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 vale y para manejar fondos pero en el sistema bancario tradicional y para ayudar con el tema legal también si mañana tienes un grupo informal y digamos en su proyecto necesitas subir fondos eh lo puedes hacer a través de su plataforma y te ayuda con con el tema legal también para 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 una una entidad que te ayuda para actuar como entidad llegar sin hacer todo este proceso de incorporación y bueno hay muchos proyectos del mundo open source que lo utilizan y muchos grupos bueno que no tienen base legal todavía están trabajando para eso pero están todavía pequeños o si mañana tú tienes tu proyecto que está en nuestro país por ejemplo imaginaos entonces es difícil tener una cantidad de legal pero no puedes pasar en la calle para la gente y bueno tiene mucho éxito su proyecto está muy potente en 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 su sector es número uno global si se puede utilizar para cualquier tipo de organización como yo lo entiendo ahora pero la idea es que es lo más la la más potente que veo es la forma legal que te ayuda mucho para cruzar este problema es como aquí lo veo un poco como las dados pero sin blockchain ¿no? que si mañana quieres subir fondos y tal ahora tienes la opción de blockchain nada podemos en wallet un wallet compartido o puedes ir a super plataforma vamos a utilizar el sistema bancario normal pero a través de super plataforma se puede plantear cualquier proyecto que tengamos en marcha si si se puede ver toda la información en su web igual se puede ver así como una llamada que se despliega no se yo no he hecho el proceso he empezado a experimentar pero si mañana si mañana las 7 y 8 gracias gracias y gracias Roberto gracias gracias y gracias Roberto gracias